Uy, uy, buena decisión Decisión importante aquí ¿Casarte o seguir de soltera? Es que tengo las coronas de la inteligencia No, no se casa Aparte casarse es un lío bastante grande Yo a menos que tenga un No se casa Un deportivo Aroya, no te casas Yo se lo que casaría por un hijo, la verdad ¿Por un hijo? Pero como te vas a casar con un hijo, Aroya, pero ¿de qué vas? No, por un hijo, por, por Porque si te mueres El hijo no tiene los mismos derechos Claro, por eso me he casado yo, Aroya ¿Pero si no te has casado? ¿Cómo sabe? Yo estoy casado sobre el papel ¿En serio? O sea, hiciste la trama Yo esto no lo sabía Es que no lo sabe nadie No, sí que lo sabe, de hecho fuimos a celebrar a todos menos tú Ahora ya vienen también ¿Era? No, cuando nací María fui a Fui a hacer los papeles Ya, así Конечно Me gusta